Extraigo todos los polinomios, bien 3x a la 3 Menos 2x a la 2 Más x Menos 3 Y lo divido Y lo divido Y lo divido, ¿por quién? Por x más 2 Muy bien Entonces, como el primer término 3x a la 3 Y lo divido, ¿por quién? Por el otro primer término, no Entonces sería 3x a la 3 Divido, ¿qué? Divido, x Esto, ¿vale cuánto? 3x a la 2 3x a la 2, ¿cierto? Porque ya le están las potencias, ¿o no? Entonces, eso quedaría 3x a la 2 acá Más por más, ¿qué da? Aquí pasaría, ¿qué? Menos 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 ¿Cómo? En una división de polinomio por polinomio La regla de oro es que si yo multiplico más por más El producto pasa aquí como negativo O, si es negativo, pasa signo contrario ¿Listo? 3x a la 3 3x a la 3 ¿Qué da? Más Y pasa aquí, ¿qué? Menos 3x a la 2 ¿Qué da? 6x a la 2 Bien Ahí quedó, entonces vamos a sumar Vamos a sumar Cancelo este, ¿qué? ¿Es igual a este o no? ¿Quién me queda? ¿Me quedan? Menos Menos 8x a la 2 Y bajo los que siguen X Menos 3 Bien Ahora bien Como el primer valor Menos 8x2 Menos 8x2 Y lo divido ¿Por quién? Por x ¿Esto va a ser igual a quién? A menos 8x Menos Menos 8x Entonces lo coloco acá como menos 8x ¿Sí? Ok Más por menos ¿Es igual a qué? Menos Aquí pasaría a qué? Más Más 8 por 1 ¿Qué da? 8 8x a la qué? A la 2 ¿Se acuerdan mis números? Sí Ajá Aquí tenemos 1 Y aquí tenemos 1 Serían qué? 2 Tío Pregunta ¿De dónde salió el 6? Este De 3 por 2 3 por 2 6x a la 2 Bien Bien Sigo Quedaría Más por menos 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 Aquí queda Más 8 por 2 ¿Qué? 16x 16x Bien Vamos a sumar Vamos a sumar Y se cancela Y se cancela Y se cancela este con Este ¿Qué me queda? 17x Términos Términos semejantes Términos semejantes Menos 3 Bien Entonces cojo el 17x ¿Y lo dividido por quién? Por esta x Y lo divido por esta x Aquí se me cancela aquí con quién? X con x ¿Qué me queda? 17 Eso Entonces coloco ese 17 Acá Sí Más 17 Listo Entonces ¿Qué haría? ¿Qué haría? Más por más Que da Más Aquí da Menos 17 ¿Qué? X Más por más Que da Más Aquí daría Menos Menos 3 Menos que 34 Menos 34 Al sumar Al sumar Me quedaría como ¿Qué? Se va Se va Esto y queda Menos 37 Exactamente Me quedaría Menos 37 Y eso es todo